Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabe lo que tienes y no lo valora poco Aunque no hay contrato ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabe lo que tienes y no lo valora poco Aunque no hay contrato ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más se pega Entré en el tan solo estaba ardiendo Había mucho tiempo pero a ti era el primero Camiseta armada y con pantalones negro Yo solo te bailo a ti Estaba mirando, estaba temblando Todo aceleraba, tú me seguías dando Desde ese momento si tú me ojías pa' largo Yo solo te bailo a ti Te baila, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Te baila, te mira Yo sé que tú me amas Yo no quería estar atada Pero a ti te casaba